Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, informaros de que tenéis un nuevo juego gratis, totalmente gratis, sin necesidad del plus, te lo quedas para siempre y tanto para Playstation 4 como para Playstation 5 bien, tenéis que ir como siempre a Playstation Store, vale en este caso vais más rápido yendo a la lupa, vais directamente a la lupa y tenéis que escribir lo siguiente Skip, vale, guardo así de acuerdo, sería S lo voy haciendo K, vale Y, de acuerdo sería justamente este de aquí, vale, que pone gratis de acuerdo, sería este este que juego es, de que va cuando ha llegado, pues justamente llegó ayer por la noche, de acuerdo pero era bastante tarde, digo, mira o grabo hoy el vídeo, ocupa 2 gigas, no ocupa mucho, vale, 1,69 o sea, vamos a ponerle 2 vale, redondeando, y está solamente en versión Playstation 4 aunque también se puede jugar en Playstation 5, ya sabéis, no es un juego, como estáis viendo aquí de, por así decirlo, fantasía aventura y esas cosas ahora pasaremos en detalle en la descripción del juego como estáis viendo, pues, oye gráficamente tampoco está mal, vale, es un juego así un poquito, por así decirlo entre comillas, indie, no? entre comillas vale, pero aquí lo estáis viendo vale, es un juego que lo pone aquí, vale de aventura, arte y lo que va siendo MMORPG, vale y experimental, vale bueno, aparte dice que se puede jugar hasta 8 personas online así que supongo que tendrá un modo multijugador pero tened en cuenta que al ser un juego free to play vale pues no debería no debería de pedir el plus obligatoriamente o sea se podría jugar sin plus así que en ese aspecto no os preocupéis podréis disfrutarlo sin plus lo podéis añadir a vuestra biblioteca y os lo quedáis para siempre habrá gente que le gusta habrá gente que no yo simplemente para los 2 gigas que ocupa más o menos vale 1,69 yo lo descargaría lo probaría y oye no perdáis nada como siempre espero que os haya gustado este vídeo dejad vuestro like y suscribiros muchísimas gracias por ver el vídeo y apoyarlo y hasta la próxima adiós vibri y Gracias por ver el video.